Música Andale pues Basta Estamos aquí enloqueciendo en esta diva divertente Que me encanta porque aquí parezco como de película muda Me encanta que aquí me veo hasta como de que No se me ve una sola arruga Y eso que no estoy usando la app Que justamente señoras y señores Ay mira mi escote tan discreto, tan elegante De una dama, de toda una lady Quien, el hombre que diga que no le gustan las tetonas Está mintiendo Yo no sé a mi marido Ahorita platicamos mi amor Tú me dices, quieres que me las quite Lo que tú quieras Te gustan las brusas Te mando una foto Ahora sí, voy con los divergentes Voy con los divergentes Porque estos temas se van a poner candentes Mi querido Gustavo Sanders Guerrero Un hombre visionario Que tiene mucho que decir Arráncate Pues vámonos a arrancar primero con los paliativos del amor Porque siempre estás buscando el amor Pero en lo que te encuentras a tu pareja Al amor de tu vida ¿Qué haces, no? Hay apps Dark rooms Glory halls Prostitutas ¿Qué es? Y bueno ¿Cuántas opciones tenemos para paliar esa sensación de amor? Que exactamente eso platiqué al inicio del programa, mi querido Gustavo Efectivamente, cómo nos dirigimos Cómo vamos Cómo lo buscamos O a veces, bueno Buscamos y rogamos no encontrarlo O sí encontrarlo Y de pronto Pues por eso tenemos aquí a la chamaca ¿Qué? Hoy no vamos a hablar de todas las redes No, vamos a hablar Tenemos que hablar Es cierto ¿Dónde buscamos en la actualidad el amor? Eso es muy importante ¿Por qué chavas van al Tinder? Grindr, Hornet Todas las aplicaciones Trinder Trinder Para los tríos Pero también es importante que seamos conscientes y responsables Y sean honestas chavas No pongan su foto más sensual Que está más editada que una película En verdad pongan una foto real Donde sean ustedes Donde sean ustedes Es que mire Yo ahora sí ¿Dónde se la foto a Sharon Stone? Yo lo sé Y te llega ahí una cosa muy diferente Bueno, para que no seas discriminativa Catalina Todas tenemos derecho No es cierto No es cierto Pero hay que ser honestos A lo menos Tú hace ratito dijiste A los hombres les gustan las con boobies Pues no, no, no Yo parezco de eso Y no voy a poner una foto donde me da chichoncísima Para gustos hay de todo Y esa es parte también de la advergencia ¿No? Hay a quienes les gustan Gordos, chiquitos, chapaditos Entonces, bueno Al rato hablábamos acerca de las cifras O por algones Algo Las aplicaciones nuevas Es que ahora están aprovechando mucho Para hacer negocio Ya te lo ligas Ya te lo toco Y al final te dicen Ah, pero cobro Son 500 Pero ¿Cómo? No, eso no se vale ¿Cómo? Para eso hay otros métodos ¿No? Bueno, yo digo Y además, cabe Quisiera yo Me voy a oír como Porque allá en mis tiempos Allá en los tiempos Era por correo Era muy claro Ni siquiera, maestro Yo te estoy hablando antes Cuando te perfumabas Cuando te ponías linda Cuando combinabas el brasier con el calzón Y el hombre no se fijaba Te fijaste en mi juego Sí era negro, ¿no? Pero de igual forma Todo este preludio Todo el coqueteo Y toda esta manera de tocarte Abrazarte Olerte A ver si realmente me gustas Eso se ha perdido Porque en una app Pues no tiene rascar huele, mi amor Entonces, de pronto Imagínate Resulta que ya me ligue a mi marido Sí, mi novio que está allá atrás Un chavito Ya es tuyo Ya es tuyo Uno, mi nieto No me importa Resulta que me lo ligo Veo su foto y digo Ya, pantufla babeada Órale Resbalándome con mis propias babas Y resulta que llega Llega a la casa Y yo así Hola, ¿qué quieres tomar? ¿Un vermouth? Y no Me dice De pronto ve en la sala de la casa El Xbox de mi sobrino Y en ese momento Dice el escuincle Me dejas jugar Y toda aquella sensualidad Cachondería y todo Se fue al traste Ya no me atendió Ya no le importó Le olían las patas Traía mal aliento O sea, todo eso No viene incluido En la aplicación, maestro Pero bueno, pero ahí Se abre otra puertita, ¿no? Ok, a lo mejor llega Y la química no da para sexo Pero da para una amistad ¿Se vale? Sí, se vale Abrir horizontes Igual resulta que es un arquitecto Y tú estás buscando un arquitecto O que trabaja en la madera Entonces hay que abrir ese amarillo Un hermanista Sí, un hermanista Un hermanista No, pero es real Es real Que muchas amistades E incluso muchos matrimonios actuales Han surgido de las redes sociales Es lo que decía Que ser conscientes De que ofrecemos Y que estamos dispuestos A recibir a cambio De lo que ofrecemos En las redes sociales Ser honestos Presentarse con intenciones reales Y ser cuidadosas Chicas No hay que llegar a conocer A completos extraños Hay que conocerse antes Y siempre en lugares públicos No vayan a citarlas En un callejón Y se las lleven Y nunca más las vuelvan a ver Hay que ser responsables Hay que entender Cómo funciona esto De las redes del amor Y pues habrá quien le encuentre El amor de su vida O el mejor acostum Que le han dado En toda su vida En una red social Mejor Catalina Es de honesta Yo soy honesta No Yo conocí a mi novio En Facebook Y llevamos mucho tiempo De amor No es cierto No, no se lo crean Pero sí Es real O sea Las redes sociales Ahora es muy Es muy importante Para nosotros El uso de las redes sociales El entender Cómo funcionan Pues ser honestas Chavas ya Sí, hay que maquillarse Sí, hay que verse linda Sí, hay que oler rico Pero también hay que decir Qué es lo que estamos buscando Es que normalmente A veces educacionalmente Hablando Por no decir Oye, ¿sabes qué? Esto no me gusta Nos la pasamos muy mal Y porque efectivamente En tu app O en tu profile De donde sea No dices Oye, me gusta que me jalen De las greñas O no me gusta Que me hagan esto O no me gusta esto otro Y no somos reales Señoras y señores Ese es un punto Muy interesante No me gusta Y si sí te gusta Que es el siguiente tema Que vamos a tocar Si te gusta El sadomasoquista El bondage Watchforce FF WS O sea Hay una infinidad De filias Extrañísimas Para uno ¿Verdad? Pero entonces También ese es un punto importante ¿No? ¿Qué te gusta? El SW también Que ahí es donde Yo por experiencia propia Sí efectivamente Voy a romper el silencio Maestro No estoy casada Soy soltera Me puedo divertir Estoy contenta Me gustaría cocinar Como Catalina En minifaldas ¿Cuándo te gustaron Los chilaquiles Que te hice Ah no si mi hijo Yo no pienso desbaratar Mi cuerpazo No 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 Pero de pronto Imagínate Esas parejas Porque hay miles De eslogans Sobre todo En No quiero desacreditar A nadie Cabe aclarar Cada quien es feliz De ser como sea Pero hay miles De eslogans En las redes En donde Lleva tu sexualidad A otro nivel ¿De qué niveles Estamos hablando? Eso es muy importante Maestro Es muy importante Porque de pronto Por no plantear Una pareja cisgénero Heterosexual Hombre mujer El señor y la señora El señor y la señora Resulta que el señor Normalmente comandado Por eso En ese tipo de ideas Vieja Vamos a probar Algo nuevo ¿No? Te voy a llevar A una casa En donde Es SW Y la señora Así que ¿Qué es eso? Así con el trapeador Y mamá ¿Qué es eso? Mi amor Y bueno Resulta Que la mujer Con tal de seguir casada Con tal de complacer Al marido Con tal de ser feliz Acaba vestida de caperuza En un traje Que le queda chiquito Apretado 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 Y acaba en una casa En un cuarto oscuro Donde todo Entre 15 La están atendiendo Y volteando a ver al marido Así con cara de Todo lo hago por ti Mi amor O sea que no está de acuerdo Habrá quien si quiera Vestirse de enfermera Es muy divertido Dice Dice que es muy divertido Pero yo no me puedo imaginar En la sala De la casa Así vestida De ¿Cuántos disfraz? De adita ¿No? De adas No, de enfermera sexy Señora póngale sabor A la vida sexual Te voy a decir de Peter Pan Para que salgas volando papi Estoy hablando a ti A mi esposo No te aman Te voy a decir de Peter Pan Para aventarte a volar Ay papi Aquí está tu Wendy Mi amor Entonces Ahí entramos a otro tema Efectivamente Si tú Te gusta Por ejemplo El WS Que son los swingers Y quieres llevar a tu pareja Pero a tu pareja No le gusta Estamos hablando de trata de personas Y de falta de respeto Pero también hay que hablarlo Hay que hablarlo Si el señor llega con la idea Y a la señora no le gusta Pues bueno Entonces la señora También tiene que estar consciente Que el señor tiene que satisfacer Esas necesidades Y no ponerse loca Y siempre respetándonos A nosotros mismos Si a mi no me gusta Que me amarren Que no es mi caso Pero si no me gustara Que me amarraran Entonces Yo diría Sabes que no me gusta esto No me gusta Cómo me hace sentir Lo que me estás proponiendo Entonces Experimentar también Cómo sabes Que no te gusta vestirte caperuza Si andas todo el día Con el mandín Efectivamente Catalina Estoy completamente De acuerdo contigo Pero imagínate Que estamos hablando De una pareja Que llevan 25 años De casados Con más razón Porque si llevan 25 años De casados Y apenas ahorita Le estoy diciendo A mi pareja Lo que me gusta Los anteriores 25 años ¿Con quién lo hizo? Exacto Porque de que lo hizo Lo hizo Y se dio vuelo Y se dio vuelo Entonces siempre mejor La honestidad Pero desde un principio O que de pronto Efectivamente Nos conocimos En una convivencia De sexual Por no decir orgía Entonces este Y quieres que me Que me saque De blanco Y etcétera Dices A ver ¿Dónde nos conocimos? ¿Dónde nos conocimos? Efectivamente En Tinder En Tinder Se sale en relaciones Serias ¿Cómo no? Sí Mándenos experiencia Mándenos experiencia Con el hashtag Diva Divergente Y cuéntenos Y cuéntenos Quién Si ha conocido A su pareja En Tinder O quién De plano Le salió Un patán Que le robó Hasta la bolsa Y miren Yo quisiera compartir Una anécdota Vivencial ¿Les parece? Ahí van otra vez ¡Bravo! ¡Ahí vamos! ¡Cómo no! Abrimos de capa Abrimos de capa Efectivamente Ha llegado el momento ¡Más! Miren Una vez Hace algunos ayeres Como en los 90 finales Estaba muy de moda Bueno sigue de moda Andar como muy le de seta En charoles Lo digo por ti en especial No lo acepto Entonces De pronto Resulta que llegó Una anterra Cuando todavía Me daba a mí El ímpetu De llegar sola A un bar Whatever it is Y llegaba yo Y fui en Brasilecito Cachuchita En Super Letter Con esos tatuajes Que te pones Así como de Walt Disney Pero te pones Así una cobra O algo así Iba yo Con todo el luxazo Del mundo ¿No? De pronto Me aborda Un muchacho Que efectivamente De suetercito De rombos Y así como De Domás Fresa Y veo que estamos bailando Y yo haciéndole La erótica de Madonna Y el hombre Chupándome las botas Dije ¡Ay qué asco! Eso es súper común Alejandra Muy común Hay gente que le gustan Los pies Los zapatos Este El cabello Y hay una variedad enorme Y el chiste Es disfrutarlo Bueno pues yo no lo disfruté Y lo peor del caso Fue lo siguiente Que dije Bueno nos vamos Nos dábamos unos besos En la boca Dije ¡Ay qué bueno! ¡Qué padre! ¡Qué lindo! No le apestaba Que también Las botas eran nuevas Las botas eran mías Y yo dije ¡Ay qué barbaridad! Pero no importa Este Llega a su casa Y efectivamente Llego Y yo haciéndome la Por eso de repente Estamos muy invadidos Por todo Esto Este asunto mediático Que nada es lo que parece Es muy importante Entonces yo haciéndome La top model Si me da bien la luz Y sintiéndome como de Modelo de gotié Y resulta que el hombre No sé a dónde se metió Con su camisita rosa pastel Y no Fue por cuerdas Fue por un arnés Y fue así Quiero que me amarres aquí Bueno yo ya estaba Vistiéndome encuidad En el pasillo Mi amor Dije no Y además me dijo Y quiero que me dejes aquí Y mañana vienes por mí ¡Ay qué erótico! ¡Qué erótico! No, qué erótico Que ese pobre hombre Se me asfixia Como maravilloso A ver Vamos Vamos a hablar De un tema Un poquito más caliente ¿Te gusta que te peguen En este momento? Pero por supuesto que no Tú te traigas con amor Así Hay gente Mira que sí Te den una nalgadita Cuando está muy Apasionado el asunto Sí Pero que ya que me digan Así te voy a tirar los dientes Que no sería difícil Claro Este No hay límites No, no Si hay límites Porque el BDSM Tiene muchas reglas La gente que se dedica A Yo estoy muy informada Hice mi research Hice mi research Hice mi tarea Y sí La gente que le gusta El BDSM Tienen muchas reglas Tienes que investigar Tienes que prepararte No puedes llegar nada más Así al aventón Y ya amarrame No Hay un proceso Es un juego Muy erótico Donde si tú y tu pareja Están conscientes Puede ser muy divertido Yo no lo he experimentado Pero Pues hablas muy suelta ¿Qué? Yo te estoy viendo No, porque yo hice mi research Ya la había amarrada Así como Pues Así amarrada A los tanques del gas Así de pronto No, pero Tienes que investigar O sea, yo hice mi tarea Investigue sobre BDSM Y creo que Todas las fantasías Que se les ocurran Tienen que prepararse primero No nada más llegar Disfrazada Como de la caperucita Y resulta que la fiesta Es de sirvientas francesas Ay, imagínate me, chery Y me voy a ver Preciosa la hoja Que sacudo los sillones Por abajo, mon amour Aceptar Aceptar Tus filias Y buscarle Yo copié algunas Estas sí se las voy a poner Porque hay cosas muy interesantes ¿No? A vaciofilia A quien le gusta la gente Que le falta una pierna A comoclitismo A quien le gustan Los genitales depilados ¿No? A crofilia A quien le gustan Los saltos ¿No? A grexofilia A los que le gustan Que nos escuchen Teniendo relaciones A mikesis A los tres no tabascal Y eso son solo como cuatro De una lista enorme de filias Todas son válidas Pero hay que hablarlas Si están de acuerdo Completamente Yo he visitado Páginas de escorts Catalina ¿Por qué? Vamos a roper el silencio ¡Ay, sí es cierto! Claro Hombres no se hagan Todos visitan esas páginas Donde están todas las mujeres Así este Y además Cumplo todas tus fantasías Cumplo todas tus fantasías Lluvia dorada Lluvia de meteoros ¡Qué asco! Es eso más asqueroso Que he escuchado en la vida Es lo más asqueroso Sí, señoras Pongan sus límites Son las madres De sus hijos Sí, no, pero Estas le ponen así Porque además De su foto Así Ponen a una fulana Así Ah Que aparte Después de que dije Que se deja escupir Orinar Surrar Surrar Y insultar Y insultar Y insultar Y insultar Dice que tiene rostro perfecto Sonrisa inolvidable Entonces dices A ver, mamita Pero ellas para eso están, hija No, pero es que no Yo creo que Pues préstame un servicio Es real Ellas te están prestando un servicio Y es muy respetable Hay que respetarlas Hay que cuidarlas Sí Y ellas también ponen sus límites Entonces si vas a contratar Una sexoservidora Una trabajadora sexual Respétala Sé consciente De que es un ser humano Y que te está prestando un servicio No la trates mal Y al final del día Ellas te están dando El poder de cumplir Esa fantasía Entonces no vas a obligar A tu esposa A amarrarse como huertito Pues entonces Ve con una profesional Que sí te va a salir En una lana Pero la vas a pasar Muy bomba Y bueno Ahorita con todas estas ideas Que me estás diciendo Gus Por ejemplo La verdad es que ahí Es donde yo me doy cuenta Que soy muy escueta Soy bastante normal En negocio Pues no tampoco Le exagero Porque para algo Era Agobalero Ni comadre Ni comadre No Mi comadre Sale en media De red Yo la conozco Dice que da hueva No es cierto No, no, no Me gusta Me gusta disfrazarme Pero a lo que me refiero No te hagas Es que dentro De todas estas filias Que estamos platicando Mi querido Gus La verdad es que Pues soy una mujer De flojera Soy de hueva Porque dices Bueno a ver Soy convencionero Me gusta que me inviten Un cafecito No me gusta Que me graben Porque al rato Voy a andar En todas las redes sociales Cuando me daba yo vuelo En la webcam Afortunadamente No había cámaras Señoras y señores ¿Qué te parece si les pedimos Que nos compartan Sus filias Un poquito ¿No? ¿Qué les gusta? ¿Dónde lo buscan Para compartir? Claro Hashtag Diva Divergente Todo lo que nos quieran Decir Hashtag Diva Divergente Pues nada Pues nada Pues nada Ha estado muy interesante Muy intenso El programa del día de hoy Recuerden Escribirnos a nuestras redes sociales Arroba La Boge Veo 5 En Twitter Arroba Boge Ale En Instagram Catalina Arroba Soy Joffre En Instagram Twitter Y Facebook Arroba Gustavo Sanders En todas las redes Ahí Por ahí Gustavo Sanders Oficial En Instagram Y también Recuerden El hashtag Diva Divergente Compártanos Sus interiores No la ropa interior Sus interiores Sus deseos Que quieren ver Que temas quieren Que toquemos Y nosotros Nos informamos Señoras y señores Y bueno Creo Ya estamos llegando Al final mi amor Ya Caput Bueno pues esto fue Diva Divergente Divergente Hasta la próxima Diva Divergente Diva Divergente Diva Divergente Diva Divergente Gracias.